Cambiando de tema, se armó tremendo zafarrancho en la primera aparición pública de Luis De Llano durante la entrega de los Premios Patria en la Ciudad de México. Esto, pues tras la demanda que Sacha Sokol interpuso en su contra por el delito de daño moral y cuya sentencia fue condenatoria, y ordena a De Llano ofrecer una disculpa pública a Sacha, abstenerse de volver a hablar de lo sucedido y también pagar una indemnización. Esto empezó hace más de un año, como usted recordará, cuando De Llano habló de la relación amorosa que sostuvo con Sacha cuando la cantante tenía 14 años y él 39. Escúchemos. Perdón del otro, mis abogados están tratando todo, están llevando todo, me han pedido por favor que ellos son los que están manejando todo eso. No quería hacer la disculpa pública, esto es real. No tengo comentarios de eso para nada, disculpen, pero no. Ahí lo escuchó, Luis De Llano evitó hacer cualquier tipo de comentarios y ya pues les informaremos en qué termina todo esto. Gracias. 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 Gracias.